¿Te gusta la pizza? ¿Tienes curiosidad sobre el origen de los nombres de los tipos de pizza? ¿Cuál es tu pizza favorita? ¿La Margarita Las Cuatro Estaciones? ¿La Tropical? ¿La Romana? ¿La Barbacoa? Empecemos con algunas de las más famosas. La Pizza Margarita. Su nombre viene de la ciudad de Nápoles, Italia. En el año de 1889, el chef Rafael Espósito decidió crear una pizza en honor a la bandera de Italia y a la reina de aquel entonces, Margarita de Savoia. Los ingredientes principales eran tomate, mozzarella y albahaca. La Pizza Cuatro Estaciones. Su nombre está basado en las cuatro estaciones del año y los ingredientes que componen la pizza y que representan cada una de estas épocas del año. En el caso de la primavera, tenemos el ingrediente de las aceitunas y alcachofas. En la estación de verano, viene representado por el salami y la pimienta. El otoño viene dado por el queso mozzarella y finalmente el invierno lo representan los ingredientes de los champiñones y el huevo duro. Claro que en esta parte del mundo, la cuatro estaciones es diferente. El verano corresponde a la hawaiana. ¿Sabías que la palabra pizza proviene del verbo latino prisere, que significa aplastar o presionar, y hace referencia a una de las fases en las que se elabora la pizza, donde se está presionando la masa de la pizza? Esperamos que te haya gustado esta radiografía sobre uno de los platos más sabrosos en Guatemala. No es nacional, pero se consume muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!